Hola que tal amigos de youtube estamos en Genshin Impact en el vídeo de hoy vamos a estar viendo lo que es la primera prueba de lo que es el Trotamundos o Wanderer o Scaramouche o como le quieran decir y para eso nadie mejor que esta Faro Sankia la hemos conseguido y les voy a mostrar lo que es este Scaramouche es un personaje que he visto por ahí un par de vídeos pero tampoco tengo muy muy claro lo que hace y vamos a ver mis primeras impresiones y si vale la pena para mí este personaje que desde luego que va a valer la pena porque he estado muy happyado y como que o llover se le ha dado mucha publicidad entonces yo creo que si va a ser bastante fuerte pero vamos a ver cómo está aquí esperamos un poquito que cargue si ven que tarda mucho es porque ya saben estoy jugando en la play 4 que tiene unos tiempos de carga muy horribles a ver aquí tenemos al Wanderer ni siquiera vi lo que tenía equipado simplemente puse esto tiene equipado su catalizador que es un catalizador muy bueno está velocidad de ataque tenemos un Wanderer que no tiene tanta vida pero tiene mucha probabilidad y crítico no tiene tanto contando que el arma le da daño crítico creo que va muy 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 demasiado corto de daño crítico lleva algo muy buena recarga quiero ver cuánto tiene de costo su habilidad definitiva no tiene tanto costo no sé por qué le pusieron tanta recarga y más en este modo que de por sí ya recargas rápido vamos a ver sus habilidades con la habilidad elemental como que vuelas pero ahí no la hice bien los ataques son un poco rápidos pero vamos a ver quiero probar muy bien si lo mantienes presionado como puedes ver estás volando te puedes mover así pero es algo lento yo creo que está haciendo algo mal que buena habilidad definitiva what the fuck no había visto la habilidad definitiva realmente no había spoileado para nada pero como pueden ver cuando cuando estás en el aire se quita el sombrero que la verdad a mí no me gusta el Wanderer el trotamundos con sombrero como como está bien chingona la habilidad elemental gente no la habilidad definitiva que diga hasta el momento me gusta mucho su habilidad definitiva si tengo que ponerle una puntuación pero no sé en siento que su habilidad elemental no me está gustando tanto la de volar aunque va a servir mucho para para lo que es el mapa para investigar el mapa vamos a probar otra vez casi no le provee bien a verte vamos a Wanderer que buena habilidad definitiva no es así en exagerar le creo que es de las mejores habilidades definitivas que he visto en este juego es muy buena a ver entonces aquí no sé he visto Wanderer que atacan rapidísimo pero yo no sé cómo cómo activar ese efecto no sé si tengo que hacer alguna reacción elemental o estoy haciendo algo mal el personaje bastante bien es muy fluido de jugar la verdad para ser de catalizador es muy bueno porque muchas veces los personajes que usan catalizador incluyendo la misma najida son un poco lentos entonces para ser un personaje de catalizador la verdad es que está bastante bien hasta me están dando ganas de tirarle lo malo que no tengo ningún deseo pero me está gustando yo yo no piense que me fuera a gustar pero aunque su habilidad de volar no me está gustando mucho les voy a ser sincero esto no lo habíamos visto gente a ver un segundo no no había hecho eso a ver podemos volar y podemos como esprintar un a ver a ver quiero ver otra vez porque creo que le puedo volver a dar vamos a ver no simplemente puedes hacer eso eso sirve bien mucho para investigar en el mapa vamos a vamos a hacer más cosas esta me gusta muchísimo es que no puedo evitarlo a ver vamos a ponernos esto vamos a poner esto y luego como es un personaje de anemo va a estar haciendo muchos torbellinos de mí se acuerdan que en los próximos días van a salir un montón de builds con diciendo que diciendo gente que le pongan maestría elemental en todo pero como es que la habilidad definitiva está bien chingona pues la verdad si me gustó la verdad les voy a decir la verdad en cuanto a meta como pienso que va a estar pienso que va a estar bien pero no va a ser así tipo gan yo tipo juta o así no creo que esté a ese nivel pero si va a estar creo un poquito por encima de chao pero no sé déjenme sus comentarios gente que les pareció a ustedes este personaje que es algo que no hice en este vídeo pero que ustedes han descubierto en la prueba nos vemos en la siguiente y gracias por visitar mi canal adiós